2.57 minutos de la tarde, un placer estar con todos ustedes en Sports 96.7 FM para vivir la semifinal de la segunda competencia más importante que tiene el viejo continente a nivel... Tira el centro, buscaba por allí, en definitiva en Neziri que se la terminó robando a su compañero Gudeli y maneja por aquí la Juve Gatti, pero estaba de haber el centro de Rakitic, buscaba en Neziri, sigue en el área, peleaba nuevamente Ocampos que pedía jugada peligrosa, juegue, juegue, dice el árbitro Dani Mackeliei, se mantiene el pelín, que bien que maneja allí posicionalmente, la marca va de, sabe que es rápido Moise King y no le va a buscar Willian, sino que va en la posición y lo intenta acorralar, lo más que puede contra la banda hasta que llegara el relevo que fue Torres en definitiva. Si lo ve bien, bueno, le pegó y el balón que termina manso en las manos de ella, así un buen pelín. ¡Gol de la Juventus de Turín de San Blanco!